El destino me cambió la vida, conocí la eterna despedida y en camino voy sin ti Quien no sabe que es una partida, solo vine a conocer la vida Cuando se marchó, se llevó un pedacito de mí, de adentro Nos dejó su sonrisa inmortal, sentida Cuando vine a entender el adiós, fue cierto, se llevó su vida Será que el ave sabe cuando ha de partir, si el árbol sin sus hojas pronto quedará Sé que los demás se nunca deben vivir, y es lo que yo siento